¡Altamirano va a... ¡Gol! ¡Gol! De Racing, de Racing Altamirano lo hizo de penal A los 19 de la primera parte De penal y por Altamirano Racing derrota Unión de Mar del Plata 1 a 0 Sin tener los méritos suficientes Porque el partido hasta aquí estaba equilibrado Con un mejor inicio de Unión de Mar del Plata Como decíamos recién, aprovechó este regalito de Verón Lo cambió por gol Altamirano Lo eligió bien el palo igualmente Beltramela Pudo tocar la pelota pero no sufrir No derriba, el árbitro dice que favorece Racing Que gana por 1 a 0 cuando ya estamos casi en los 10 Este segundo tiempo A través de la pantalla del canal local Una producción integral del Popular Medios Con Emanuel Cacha Barrio Nuevo en la cámara de edición Con Damián quien les habla Viviendo Racing y Unión Estaremos, por supuesto Con Ferro, con el Fortín El balón que viene hacia arriba El centro que viene al punto del penal Altamirano No, la bajó está el segundo Gol Gol Racing Ramiro Jorge lo hizo El cabezazo de Altamirano hacia atrás Ingresó muy solo Ramiro Jorge, derechazo y al fondo de la red Nada que hacer Para Mauro Beltramela que solo miraba ingresar el balón Lentamente al fondo de la red Y a los 10 De este segundo tiempo Es el jugador Zárate la puntea hacia arriba Buscándolo Ahí chalar Va a chalar Manda al centro El cabezazo Gol 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 De Unión De Mar del Plata Maximiliano Brun Arriba a las alturas El cabezazo Del delantero De Unión Descuenta El equipo de La Feliz A los 23 y medio El descuento De la mano de Brun Racing gana Pero gana ahora Dos a uno Se descuidó Racing Y cuando Racing se descuida Lo pagá con goles Como todo el campeonato Lo dejaron llegar a echalar Dominar con tranquilidad Y después Adentro del área También lo dejaron El arquero Lavarrién Se devuelve tan mal Que se la entrega Francisco Basoler ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Basoler! Con tres dedos Se le dio a Lochelo Delgado Se imagina usted El gran pase de Beltramila Se la regaló Decíamos en el relato A Pancho Basoler Con tres dedos La mandó al fondo De la red Y casi Cuando cae El cortinado del partido ¡Rotinado!